Hola chicos, chicas. Vamos a repasar un poquito el tema del polimorfismo y aprovechamos esto para introducir lo que en Java se llaman wrappers o envoltorios. Podéis seguir el ejemplo wrappers que está en el repositorio, en el paquete tema 3, y hay una clase de ejemplo wrappers que realmente no tiene ninguna utilidad práctica, pero sí que tiene una serie de código que vamos a utilizar para ilustrar este tema. Y de paso además voy a utilizar este código con el debugger, con el depurador, que algunos, bueno, ya lo hemos comentado una vez en clase para que también os acostumbréis a utilizarlo de vez en cuando cuando veis que es útil. Acordaos que si hacéis en cualquier línea un punto de rotura, un breakpoint, que se hace así de fácil como haciendo doble clic en esta bandita izquierda que hay a la izquierda del número de línea en el editor de Eclipse. Con eso ya tenemos un breakpoint, donde si en lugar de ejecutar normal con el control F11 que ejecutaría el proyecto de Java, ejecutamos con el debugger, con F11, la tecla de función, se nos abre esta nueva visión en la que podemos ir ejecutando paso a paso porque lo que hace ese debugger es ejecutar el programa hasta el primer punto de rotura. Veis que se ha parado en la línea que había marcado con el doble clic, con el circulito azul. Entonces voy a utilizar esta ventana, me voy a olvidar un poco de las demás, ya en otro momento de la asignatura hablaremos de otras cosas del debugger. Me voy a centrar simplemente en esta que es la ventana de la ejecución de códigos, o sea este es mi mismo código que ahora vamos a poder ir ejecutando paso a paso. Y también voy a observar este panel de la derecha, aquí si lo queréis usar vosotros veréis que hay varias opciones, unas variables, la pestaña de variables aquí nos va a mostrar en cualquier momento de la ejecución de mi código, nos va a mostrar todas las variables que están en ámbito en este punto, pero solo en este punto, es decir, en este punto fijaos que estoy aquí ejecutando esto, cuando se para la línea significa que todavía no se ha ejecutado, o sea estoy en el momento anterior a ejecutar esta línea. Entonces ¿qué variables tengo en curso? Pues obviamente solo tengo las variables accesibles desde el parámetro que he recibido, o sea estoy en la rutina main que ha recibido un array de strings, que es este array que tradicionalmente normalmente no utilizamos, y fijaos que lo tengo aquí. Me dice aquí que este array de strings es un array de strings de tamaño cero. No nos ocupemos de él, vamos a pensar ahora en el código. Entonces voy a ir ejecutando paso a paso, en la tecla de función que ejecuta paso a paso, esta la podéis encontrar por aquí arriba. Aquí esta parte del panel de la botonera superior, veis que es nueva cuando estás en modo de depuración, y aquí hay dos funciones, bueno, este botón serviría para volver a reiniciar el código desde el punto en el que estás, pero lo ejecuta de golpe. Entonces lo que me interesa es ir ejecutando paso a paso, y para eso ya lo hemos comentado alguna vez, tenemos dos opciones, estas dos. Step into lo que hace es meterse dentro de la ejecución del método, y step over lo que hace es ejecutar toda la línea de golpe, toda la línea completa. Entonces voy a ir haciendo básicamente F6, cada vez que veis que avanza la línea, es que estoy haciendo F6 en mi teclado, con la tecla de función. Entonces si ejecuto esto, ¿qué pasa? Pues que tengo un objeto O, tengo una variable llamada O, que es de tipo object, aquí la vemos, veis que ahora a la derecha esto se me va a ir actualizando según vaya avanzando línea a línea, tengo una variable de tipo O, y aquí vemos nuestro primer caso de polimorfismo, repasamos el tema del polimorfismo, ¿por qué hay polimorfismo de datos aquí? Porque mi variable permitiría guardar una instancia de la clase object, pero como la clase object, como ya hemos comentado en esta herencia cósmica que tiene Java, es padre de todas las demás clases del universo Java, todas son hijas directas de object o indirectas de object, nietas o tataranietas, pues esa variable es polimórfica, de hecho es la variable más polimórfica que puede existir, una variable de tipo object, aquí puedes meter cualquier cosa y de hecho lo estamos haciendo, este es el polimorfismo de datos. Crea una instancia de una variable de tipo string, recordad que esto es lo mismo que poner el string, Java siempre hace una creación de un objeto nuevo de tipo string cada vez que metes un string literal, y veis que lo que tenemos es una variable de tipo object que lo que contiene es un string, por eso se llaman variables polimórficas, porque el objeto al que hacen referencia puede ser de esa clase o de cualquiera de sus clases hijas. Sigo ejecutando y aquí veremos que en consola me visualiza esa. Y hablando de esto, por cierto, aquí también está ocurriendo un polimorfismo de lo que llamamos polimorfismo de ejecución. ¿Qué está pasando cuando hacemos este println de o? O es un objeto y por tanto todo objeto en Java se convierte a string, que es lo que está haciendo el println, el println necesita visualizar en consola strings. Entonces esto no es un string, bueno pues lo que hace Java, de hecho implícitamente lo que está haciendo, lo voy a poner, siempre lo hace cuando necesita que un objeto se convierta a string, es llamar al método de string. Esta llamada aquí también está siendo polimórfica y esto es lo que se llama polimorfismo de ejecución. ¿Qué toString es el que se ejecuta? ¿El de la clase object? Esto sería lo esperable si fuéramos el compilador. Pero todas las referencias de objetos con herencia, Java las resuelve en tiempo de ejecución. ¿Por qué? Porque este o que permite guardar cualquier object, en este momento lo que tiene es un string, con lo cual lo que se va a ejecutar es el toString de la clase string, que lo que hace obviamente y es lógico es convertir, simplemente volcar los caracteres de ese string al string correspondiente. O sea, básicamente no hace nada, devuelve el mismo string en el caso del string. Veremos otros casos en los que es diferente. Voy a seguir ejecutando, de hecho. Doy otro F6 y veis que ahora O ha cambiado. Se me ha puesto ahí un momento en amarillo porque ha habido un cambio. Y veis que ha cambiado y ahora es un objeto de la clase point. Por eso decimos que la variable O es polimórfica, porque puede meter cualquier objeto de la jerarquía de clases de Java, o sea, cualquiera de esas 4000 más todas las que nosotros vayamos creando. Fijaos que si expando ahora O, no solo me dice que es un point, sino que me dice la información interna que tiene. O sea, me da la información del atributo X y el atributo Y, que son los atributos internos que tiene esta clase point del paquete aquí arriba, lo tenemos oculto, del paquete Java Wt.point, que es donde Java tiene la clase point que más habitualmente utilizamos. Entonces, ¿la variable O por qué es polimórfica? Porque como veis, según voy utilizándola puedo ir metiendo en ella distintos tipos de objetos y todos caben. O sea, O no es una variable de tipo object. Es una referencia a un objeto de cualquiera de las clases hijas de la clase object. Obviamente también podría ser una instancia la clase object. Rara vez vamos a instanciar la clase object porque normalmente lo que nos interesa son algunas de sus clases hijas. Como os decía antes, pues este toString de nuevo es polimórfico. ¿Qué va a pasar ahora? Que el toString que se va a llamar aquí, voy a ejecutar con F6. ¿Veis? Es distinto toString que el de antes. En tiempo de ejecución, Java resuelve y dice ¿cuál es el toString que necesito? Y esto básicamente se hace en un análisis de abajo hacia arriba. Es decir, ¿la clase que contiene el objeto O tiene definido un método toString propio? Sí, ejecuto ese. ¿No lo tiene? Entonces miro en su clase padre. Y así Java va recorriendo todas las clases padre, 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 hasta encontrar la primera que tenga definido código para ese método toString. Recordad que los métodos se pueden redefinir cuando haces herencia, con lo cual si defines tu propio toString se ejecuta el tuyo, si no lo redefines se ejecuta el de la clase padre más cercana que lo tenga. Y en último término, si ninguna lo tiene redefinido, se ejecutaría el toString del object. Que es ese famoso que nos saca una robita y un churro hexadecimal que normalmente no tiene mucho sentido, no tiene por qué tener sentido para nosotros. De la misma forma vamos a utilizar nuestras propias clases. Si sigo ejecutando aquí, veis que ese objeto O también lo puedo utilizar para guardar un objeto que hayamos definido nosotros. Una clase, en este caso una de las clases pelota que hemos definido estos días. Veis que aquí O ahora me contiene una referencia en objeto pelota con los atributos correspondientes del objeto pelota. Objeto O, polimórfico y de nuevo el println también el toString polimórfico. Ahora me llama al código toString de la clase pelota. ¿Vale? Bueno, pues este mismo polimorfismo se puede aplicar con contenedores. Si yo ahora tengo en lugar de una variable de tipo object un array o un array list. Aquí de hecho tengo los dos ejemplos de tipo object. En cualquiera de los elementos de ese array o de ese array list lo puedo añadir cualquier cosa que sea un object, o sea, cualquier clase de Java. Entonces añado un string, añado un point, añado un string, añado un point, añado una pelota. Aquí podéis añadir lo que queráis. Voy a ir ejecutando aquí para que veáis como nos lo representa el debugger. Veis aquí tengo mi string AO y mi string AO tiene un string en la posición 0, un point en la posición 1, que si queréis desplegarlo aquí veríais sus atributos. Y como he creado el array de cinco posiciones, pues tiene las posiciones 2, 3 y 4 a nul. En el array list es un poco similar, pero como sabéis en el array list el tamaño no es prefijado, sino que se va adaptando a lo que añadamos. Aquí está el array list con dos elementos. En la posición 0 una A, una string A. En la posición 1, un point. Con las coordenadas que sea la X y la Y, pues 1, 4, las coordenadas que sea. Vale. Todo esto era una introducción para también hablar de los wrappers. Entonces, ahora, sabemos que un object guarda de todo, pero en Java hay una pequeña, pues, inconsistencia, porque como hemos comentado un montón de veces, casi todos son objetos, pero hay ocho cosas que no son objetos, que son los tipos primitivos. Entonces, nos podemos plantear, oye, si en este array list, además de guardar un string, home point, me apetece guardar un int, o me apetece guardar un double, no podrías. No podrías, porque un double o un int son tipos primitivos, no se tratan como objetos, no funcionan como objetos, no son referencias, sino que son valores. Entonces, para solucionar ese tema, que no podrías, porque son diferentes definiciones, como os he dicho, hay un mundo, que es el mundo de los tipos primitivos, y otro mundo diferente, que es el de los objetos, Java lo que incorpora son ocho clases, y aquí ya las veis en uso, que son wrappers. Wrapper en inglés es envoltorio, y realmente es eso, que es un wrapper integer, es un envoltorio para el entero 5. ¿Qué es un wrapper double? Es un envoltorio para el double, el que tú quieras, el 3.0 o el que tú quieras meter. Es decir, son objetos cuyo único contenido va a ser un valor primitivo. De hecho, voy a ejecutar estas cuatro sentencias, F6, y vamos a observarlo por aquí. ¿Veis? En la posición 2 tengo un integer, en la posición 3 tengo un double, en la posición 4 tengo un boolean, fijaos que esto es integer con mayúscula, double con mayúscula, no con minúscula, boolean con mayúscula, no con minúscula, character, bueno, en lugar de char con mayúscula también. Si abro aquí, lo que tiene un integer, ¿qué es? Es un valor 5. ¿Qué es lo que tiene un double? Es un valor double, en este caso el 3.0. ¿Qué es lo que tiene boolean? Es un valor boolean. O sea, estos valores internos son tipos primitivos. Y están contenidos en un object, en un objeto, que simplemente funciona de envoltorio de esos tipos primitivos. Por eso el nombre del wrapper, ¿no? Carácter lo mismo, tiene un char. Y lo mismo tenéis también un float, un sort, o sea, todos los tipos primitivos tienen un envoltorio correspondiente. Entonces, tanto lo podemos utilizar en contenedores como en variables simples, como tenéis aquí. O sea, todo el polimorfismo que hemos visto de variables lo podemos utilizar con wrappers. Lo cómodo aquí es que ahora lo que podemos hacer una vez que existen estos wrappers es meter variables de tipos primitivos allá donde queramos. Valores de tipos primitivos allá donde queramos. Simplemente hay que crear la instancia del objeto correspondiente, de la clase correspondiente. Como os digo, cada uno de los tipos primitivos tiene una clase equivalente y utilizarla como queramos. Obviamente estamos definiendo aquí variables polimórficas, pero también puedes definir una variable directamente del tipo. O sea, si tú sabes que aquí vas a tener un objeto de tipo integer, pues puedes definir un objeto de tipo integer. ¿Vale? O sea, no siempre hay por qué hacer polimorfismo. Podemos aprovecharnos ese polimorfismo cuando queramos, pero desde luego no estamos obligados. Si tenemos una variable o un contenedor que sabemos que siempre va a contener elementos del mismo tipo, no hace falta que definamos ese contenedor de elementos más genéricos. Podemos perfectamente definir los elementos directos que vamos a guardar. Bueno, obviamente el toString de estas clases contenedoras está redefinido con el toString esperable. O sea, pues va a guardarnos, va a convertirse este ao de 1. ¿Qué es ao de 1? Es un, lo he metido aquí, es un ínteger. Este ínteger de 5, aquí tengo ao de 1, este. Pues lo que hace es convertir este ínteger en el string correspondiente a su valor, en el string 5, que es lo que finalmente se visualiza. Fijaos que el propio ArrayList, esto creo que no lo habíamos comentado, este ao que es un ArrayList, tiene una conversión también a tu string, que es una conversión muy conveniente. Y esto es interesante notarlo, por alguna razón histórica, el Array en Java, voy a poner aquí esto mismo pero con ao, y voy a volver a ejecutar, ¿vale? Porque lo estoy haciendo en modo depuración. Entonces, cada cambio de código previo que haga, pues obviamente me obliga a volver a ejecutar desde el principio. Entonces voy a volver al punto en el que he añadido ese código. Paso a paso. Ahí. ¿Veis? El toString, y esto es un poco feo, pero es así, el toString de la clase Array no está redefinido. De manera que lo que nos saca es este toString feo que nos dice simplemente que esto es un Array de objetos, un Array de Objects, y no nos da ninguna pista sobre la información. Sin embargo, el toString de la clase ArrayList, bueno, ya veremos que hay maneras de convertir a string un Array de objetos que se puede hacer tranquilamente. El toString del ArrayList, sin embargo, sí que tiene información visual, bueno, información, se convierte en string de una manera entendible bastante adecuada para nosotros seres humanos que leemos este volcado de consola en este caso. Bueno, esto es un poco lo más importante que hay que saber de los wrappers, es esto, o sea, son clases muy cómodas que en realidad se utilizan de una forma bastante transparente para nosotros, para los programadores. Obviamente se pueden recorrer elementos de este tipo, imaginaos que queremos recorrer este Array de objetos, este ArrayList de objetos, lo queremos recorrer, podemos hacer un forEach y se va a ir ejecutando con cada uno de ellos. Obviamente como es de objects, la variable que tenemos que utilizar para recorrer ese ArrayList, este halo que tengo por aquí, la variable que tengo que utilizar para recorrer este ArrayList es una variable de tipo object, porque todo lo que hay aquí son objects, pero cada uno es una cosa. Entonces, si lo que queremos es simplemente visualizarlos, pues lo voy a poder hacer directamente desde esa variable de tipo object. Pero si queremos especializar, imaginaos que por ejemplo queremos hacer una suma de todos los enteros que haya en el Array, entonces cuando utilizaríamos, aprovecho también para repasar esta idea, el instanceOf. Si este object es de la clase, si es una instancia de la clase particular de integer, entonces entraría por aquí. Ahora como estamos recorriendo este ArrayList, el primero es un string, luego no ha entrado. Voy a seguir recorriendo. El segundo es un integer, es un point, tampoco va a entrar en el if. El tercero es un integer, ahora sí entra en el if. ¿Por qué? Porque object ahora, si lo veis por aquí, es un integer. Este integer, que ahora está en la variable object, esta variable object que recorre el Array, como es un integer entra en este instanceOf, o sea, esto es true, y ahora por ejemplo podemos sumarlo. Y aquí para sumarlo tenemos un problemilla, porque claro, el object no se puede convertir en un valor entero. No todo object tiene un valor entero en el que convertir. Entonces aquí es donde tenemos que hacer la segunda parte de esta jugada, que es el cast. Acordaos que se llama conversión, se traduce cast a conversión, pero aquí realmente lo que estamos haciendo es mírame este objeto como lo que realmente es, o sea, cambiar la lupa. Estamos cambiando las gafas con las que miramos. Este object, que puede contener cualquier object, ahora lo que está conteniendo, y lo sé porque he hecho este if, lo que está conteniendo ahora es un integer. Entonces míramelo como un integer, que es lo que realmente es, y llama al método que tiene la clase integer, cada una de estas clases contenedoras, perdón, cada una de estas clases envoltorios tiene un método que devuelve el valor correspondiente al tipo primitivo que hay dentro. En el caso de integer es intValue, en el caso de float, floatValue, en el caso de double, doubleValue, y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, este for lo que nos va a hacer es sumar todos los enteros que encuentren este array. En este caso solo hay un entero, que es este que vale 5, pues si seguimos ejecutando veréis que no va pasando por los ifs en el resto de casos, porque ningún otro es un integer, y cuando acaba el total es 5, que es el valor de la suma de todos los enteros, en este caso el único entero que había. Vale, si seguimos un poco viendo este código para un par de cositas más de las clases wrappers, normalmente cuando utilizamos variables directas, pues simplemente hay conversiones normales de tipo, pero cuando utilizamos variables objeto, vamos a seguir aquí un poco de código, cuando utilizamos variables objeto, la conversión de tipo es un poco más complicada. Fijaos que si lo que quiero ahora meter es en int, que es un tipo primitivo, la variable correspondiente al tipo primitivo entero que tiene el integer aod1, este que hemos visualizado, este que hemos utilizado antes, ¿vale? El in value este, aod1, os lo voy a sacar por aquí para que no nos liemos, este, ¿vale? Este es un integer, es uno de los que había metido en el array. Fijaos todo el lío que tengo que montar. Como esto es un integer, pero está definido como un object, lo tengo que castear a integer, y además, como eso me da el objeto de tipo integer, pero dentro del objeto de tipo integer está el int, pues tengo que sacarlo con in value. O sea, tengo que hacer todo esto para sacar el in value. Bueno, pues Java tiene un unboxing que se llama, que es un sacar de la caja, ¿no?, de forma automática, de manera que si lo que tenemos es un integer y lo que esperamos es un int, no hace falta llamar a este in value. O sea, es lo mismo hacer esto que hacer esto que tengo aquí abajo. O sea, simplemente con decir, esto es un integer y esto es un int, pues directamente Java hace el unboxing. De hecho, si tienes un integer ya de por sí, o sea, si no necesitas hacer ni el cast, fijaos si sigo hacia abajo ejecutando esto. Aquí tengo un objeto que es un integer, aquí tengo un objeto que es un int, y para operar este objeto in, necesito un integer, ni siquiera hace falta hacer aquí el unboxing. O sea, es lo que llamamos unboxing automático. O sea, no hace falta que hagas objeto in punto int value, sino que directamente Java convierte esto en un int, con lo cual, en la práctica, si necesitas usar objetos envoltorios, los puedes combinar con objetos, con valores de tipos primitivos sin mucho problema. Aquí lo que hace Java es, saca el entero que hay dentro de este object, de este integer, opera ese entero con este otro entero y devuelve un entero un int que se deposita en este tercer int. O sea, en la práctica podemos combinar ints con integer de una manera, como veis, bastante directa, sin necesidad. Es Java el que se preocupa de hacer las conversiones. De hecho, las hace en las dos direcciones. Aquí está haciendo una conversión que es sacar el int que hay dentro del envoltorio y aquí está haciendo la opción, la acción inversa, lo que se llama el boxing, el boxing automático, porque está metiendo, está envolviendo a ese entero int con un integer, con un objeto de la clase integer. Entonces no hace falta siquiera que hagas el new. Java lo está haciendo por ti. De la misma forma un poco que cuando hacemos un string se hace un new de un string, pues cuando Java necesita un objeto tipo integer y lo que le pones es un int, Java automáticamente te convierte ese int a integer aplicando el constructor, o sea, internamente llamando al constructor, como lo llamaríamos aquí nosotros. Y esto es un poco el tema de los procesos automáticos de boxing y unboxing que hace Java con los wrappers para facilitarnos un poco la vida a los programadores. ¿No? Veis como aquí estoy metiendo en una array list de objetos, estoy metiendo directamente tipos primitivos. ¿Eso es que se mete un tipo primitivo int aquí? No, es que Java está haciendo un boxing automático de aquí a integer y está haciendo un boxing automático de aquí a double. De hecho, si miráis este halo, si lo abrimos por aquí en el debugger, veis que lo que se ha metido es un objeto double. Obviamente el objeto double contiene un valor de tipo primitivo 8.5. Si sigo ejecutando este bucle era para recorrer el object, fijaos que hay un getClass. Si alguna vez necesitáis saber de qué clase es un elemento, pues siempre lo podéis saber con un método getClass, que de hecho es un método que tiene la clase object, con lo cual todo objeto de Java tiene el método getClass. Entonces voy a ejecutar así en todas las pasadas este for. ¿Veis como va saliendo ahí cada una de las clases de cada uno de los elementos que tiene el array list? O sea, cada uno de los elementos tiene su clase y esa clase es la que puedes consultar en un momento dado si necesitas. Incluso puedes hacer comparaciones este getClass para saber si la clase que tienes en una variable tipo object es una o es otra o si es hija de otra. O sea, todo esto cuando utilicemos un poco más de polimorfismo lo podremos utilizar un poco más. Y por concluir el tema de los wrappers, que sepáis que aparte de hecho alguna vez creo que la primera razón por la que hemos hablado de wrappers en clase no ha sido por esta, sino por estas algunas cosas adicionales que tienen, que es que por ejemplo tienen algunas constantes. Entonces, ¿cuál es el valor máximo entero que cabe en un int? Pues eso Java ha aprovechado las clases wrappers, aunque realmente como habéis visto, para lo que sirven es para otra cosa, pero ha aprovechado para meter algunas funciones de utilidad. Entonces, el valor máximo que tiene un int está en la clase wrapper integer. Y si os fijáis y hacéis control espacio aquí, veréis que hay varios elementos que tienen que ver con los bytes que ocupa un int, el tamaño del int, el máximo valor y el mínimo valor del int. Si hay algunos elementos adicionales propiamente dichos a los que serían naturales en un envoltorio. Obviamente todo el resto de envoltorios también tienen, el double tiene su valor máximo y mínimo, el long tiene su valor máximo y mínimo, esto salió algún día cuando empezamos con la asignatura. Y también hay conversores, esto es súper útil. O sea, si tú tienes un string y quieres convertir ese string a cualquier valor numérico, en este caso entero, tienes en la clase integer, es donde Java ha aprovechado para definir los conversores de tipo desde string. Entonces hay un parse para enteros o para enteros sin signos y además incluso le puedes dar si queréis trabajar con bases no decimales, si queréis hacer un número en octal o un número en binario o en cualquier otra base, también hay una variante del parseInt que lo que hace es convertir lo que sea que haya en este string al entero correspondiente. Obviamente si el entero está bien escrito. De hecho, fijaos que en este parseInt hay una cosa de la que hablaremos posteriormente en la asignatura, vamos poco a poco, que es que te puede generar un error de ejecución que es este number format excepción. O sea, si cualquier string que metes en este parseInt no es convertible entero, entonces generará un error de ejecución y nos parará el programa. Ya veremos cómo gestionar eso más adelante.